qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de el comunicaciones versus el saprizas un partido complicado que tendrá que jugar el equipo de el comunicaciones al enfrentarse al equipo de el saprizas el equipo de el saprizas buscará la victoria de visita en casa de comunicaciones el equipo de comunicaciones que en los últimos partidos que ha tenido no le ha ido muy bien el equipo de comunicaciones en los últimos partidos que ha tenido ha sido un empate y una derrota el equipo de el saprizas ganó el partido que estaba jugando en la liga de costa rica y ahora le tocará enfrentarse al equipo de el comunicaciones en la copa centroamericana el equipo de el saprizas y el comunicaciones se han enfrentado dos veces donde el equipo de el saprizas ganó el primer partido cuatro goles a tres y el segundo partido que jugaron ambos equipos el equipo de el comunicaciones ganó el partido dos goles a uno vamos a ver quién gana el partido el partido de el saprizas y el comunicaciones se jugará a la hora 8 de la noche es hora de centroamérica bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver en y es bien telética y tele 11 bueno hasta aquí ha sido el vídeo espero que ustedes suscríbanse activan la campanita de la y hasta la próxima